Aquí 1-ADAP-13, perseguimos a un 4-11, en dirección sur, por las cabañas Newcaver. A todas las unidades, 1-ADAP-13 está en una persecución. Todas las unidades disponibles, respondan. 1-ADAP-13, por favor, informa de la ubicación. Ahora en dirección oeste, por el lago Newcaver. Muy bien, recibido. A todas las unidades, pronto tendremos barreras, cortesía de la patrulla de autopistas, cuidado con ellas. Control, el sujeto ha superado el bloqueo. A ver qué sabes hacer. Hemos perdido contacto con la persecución. Aquí Adam-13. Dios, por Dios. Esto es para actuar, control. Probamos. Nos vemos. Vale, lado a lado, control, y acaba de chocar. Aquí A-13, el motor se ha parado, estamos fuera. Recibido. A todas las unidades, la patrulla de autopistas ha colocado bandas de clavos más adelante. Y con cuidado. Ha visto la banda de clavos, control, y la ha esquivado. Ahora en dirección norte, y se aproxima a Braxton. Recibido. El sujeto del código 3 se dirige al norte, y se aproxima a Braxton. Control, acabo de embestir al sujeto. Control, estamos fuera. No podemos seguir al vehículo. Ahora en dirección este, cerca de la iglesia de la Soledad. Aquí uno Adam-6, el motor ha muerto. Solicitamos grúa. Ok, recibido. Adam-6 a control, los hemos descolgado. Aquí uno Adam-6, nos quedamos atrás, nos seguimos. Broker, he conseguido huir. Ahora voy a verte. Bien. Y...